Te mostramos cómo hacer aportaciones voluntarias a tus metas. Para que puedas darles un impulso extra, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la meta que desees aportar. 2. Elige aportar a meta. 3. Selecciona la cuenta de la que se tomará el saldo y escribe la cantidad. 4. Finalmente, selecciona aportar. ¡Y listo! Así de fácil realizas una aportación a tu meta. ¡Suscríbete al canal!